Música Comienza en ello la andadura allá en el año 2013, tampoco hace tanto, pero espérense para que ustedes vean lo que han hecho. Esta asociación lleva a cabo una labor de investigación del folclore de nuestras islas con el objetivo de no perder los valores tradicionales de nuestra tierra y el riguroso cuidado de la vestimenta de las ocho islas de nuestro archipiélago. Los valores tradicionales que los perdemos de aquí para allí. Nuestro habla lo perdemos de aquí para allí. No somos capaces de decir balde sino cubo, verguilla alambre. Ahora con esto del móvil vosotros fuisteis. ¿Cómo es eso, puñeta? ¿Qué es eso? Vosotros fuisteis, ¿qué es eso? Hay que hablar bien, pero canario. Yo no me avergüenzo de decir verguilla, de decir, ahora, tráemelo en un bol. ¿Qué bol, muchacha? Todavía ha sido una ondilla o un lebrillo. Un bol, tanta machanguería, hombre. Las pinzas de la ropa, las trabas de la ropa, toda la vida. Las líneas, las cuerdas. Las líneas para atender. Bueno, ellos cuidan mucho sus vestimentas, ¿vale? Sus surros isleños tienen un estudio de sus vestimentas que están confesionadas lo más similar posible a los originales de la época, de la cual se trate. O sea, del siglo XVIII, XIX o principio del XX. Que eso fue el otro día, lo otro que dice. Claro está que antes también había gente más pudiente. De ahí la vestimenta más lujosa. Y más pobres como yo, vestidas de la Virgen del Carmen. Que ya ni viejitas se ven vestidas de la Virgen del Carmen. Nada. Usted ve, la mayoría de las veces, vestidas con, digo, Dios mío, con la edad que tiene de ser vida de esta manera. Yo sola, para mis adentros, yo no se lo digo a nadie. Pero hay que vestirse arreglado a la edad. ¿Cómo va a poner yo ahora un traje chiquitito? O de eso que le falta un callo por un lado, hombre. No puede ser. Hay que uno conservarlo de uno. Y entonces esta gente de susurro no han parado en de que empezaron. O hasta organizaron las primeras jornadas de etnografía y folclore. Susurros isleños. Para eso ellos se desarrollaron durante la semana del 10 al 16 de noviembre de 2014. En la que se organizaron dos cursos intensivos de bailes tradicionales de la isla. La Gomera y Tenerife. Durante tres días y cuatro horas cada uno. Eso no tiene de comer. Impartido por don Antonio Ginea Navarro, director de la agrupación Coros y Danza Valle Gran Rey La Gomera. Y don Alberto Sánchez Rodríguez, director del cuerpo de baile de la agrupación cultural Menseye de Dauta y Tenerife. Se celebró en el Centro Cultural Federico García Lorca de Ingenio en Gran Canaria, como debía de ser. Pues también se realizó una mesa redonda. Espérense que se me caen los pingüelos, mija. Una mesa redonda presidida por don Diego Felipe y don Santiago León García. En el que se hizo un recorrido por la vestimenta tradicional de la isla durante los siglos. Dieciocho, diecinueve, principios del veinte. La correcta utilización de la vestimenta procedía, procedencia, investigación, todo ello desde el mayor respeto. ¿Vale? Que también hoy ve usted a la gente vestida canaria. Dicen ellas que van a vestir a canaria con los escotes aquí abajo. ¿Qué es eso? Sobre la vestida canaria. ¿Cuándo enseñamos una canaria nada, hombre? ¿Cuándo? Fueron, ellos han ido para Galicia, para Albacete, a la bajada de la Virgen de La Palma. Han participado en festivales insulares, nacionales, internacionales, en Tenerife, La Gomera, La Palma. Año tras año, con el empeño de seguir mostrando nuestra cultura y tradición, así como el conocimiento de otras tradiciones. Ya sea de otras islas, como del territorio español. Grupos de Lugo han traído ellos, de Albacete, de Mallorca, Tenerife, La Gomera, etc. Esta noche, la Asociación Cultural Susurros Isleños va a estar, vamos, del 10. Y ahora vienen ellos y les dicen lo que van a cantar, porque a mí no me lo dijeron. Ellos allá que se las entiendan. Aplaudan, puñetas. Santo Domingo, Domingo Santo. Sobre mi capa, tiende tu manto. Tiende tu manto, tiende tu manto. Santo Domingo, Domingo Santo. En Tamargama me dieron vino, vi de muy pronto más de un camino. Más de un camino, más de un camino. En Tamargada me dieron vino. El gocío en polvo, la miel de palma, hay que ameasarlo con mucha calma. Con mucha calma, con mucha calma, el gocío en polvo, la miel de palma. La gomerita de punta llana, llevo la siempre dentro de mi alma. Dentro de mi alma, dentro de mi alma, la gomerita de punta llana. Santo Domingo de la calzada, en la gomera está mi morada. Está mi morada, está mi morada. Santo Domingo de la calzada. Santo Domingo de la Calzada. ¡Gracias! 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 En tierra y donde quiero, o en barrancos o en laderos, pero en tierra conejera. O en barrancos o en laderos, pero en tierra conejera. El día que yo me muero, que me entierre donde quiero. Por este escribillo y este cantar, esta hermosa folia van a terminar. Música A la botella de vino, y el rejo de pulpa asado, y el rejo de pulpa asado. Música 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 Por los ojos, llevo al nublo, por oído, la guitarra. Música 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 Y por sangre, agua salada Besa contigo, gran canario Besa contigo, gran canario Besa contigo, gran canario Besa contigo, gran canario Sin hererte es mi gusto Merde es mi gloria Merde es mi gloria Arrancarte no puedo de mi memoria Arrancarte no puedo de mi memoria De la torre más alta se sube el viento Se sube el viento, pero más alto sube mi pensamiento Pero más alto sube mi pensamiento Los ojitos de tica porte De tica porte Cada vez que lo cierras yo siento el golpe Cada vez que lo cierras yo siento el golpe El fuego de mi pecho Tú lo encendiste Tú lo encendiste Me quedé con la llama y tú te fuiste Me quedé con la llama y tú te fuiste Tú eres bailador Ponte el cuidado Ponte el cuidado Me estuvieron, miren, me tienen ahí dentro bailando, bailando Me tienen las rodillas destrozadas Y ahora cuando llegue a mi casa Tengo que echarme un pisco de encuentro al bigotú Porque entre los dolores románticos que tengo Y me quita para allá, quita para allá, por Dios Ahora se va a hacer entrega Ahora sí subo para que lleguen a las entregas Cristiana, venga para acá, venga para acá A ver, San Gabriel que me hace entrega De placa a Umiaya Y a Higara Vengan para acá, uno de cada uno, dos Los que quieran Ahora sí Venga para acá, Cristiana Ah, tanto Ah, ya era hora, hombre Tranquilita ahí, tranquilita ahí A ver, por favor Suban de Umiaya Susurro Hace entrega A ver A ver A ver A ver Familia suya Los de Tenerife Ay, mi madre Llevo 55 años casada con un chicharrero Eso, mi hija Por Dios 55 años casada con un chicharrero Dice Ah, pobre Venga Dele usted eso Como que venga Dele usted, Cristiana No te vayas a volver loca, no te quedas Te trajeron un cesto de higo Ya está Ah, sí Ustedes también entregaron todo Lo que tenían que entregar Ay, tanto beso, tanto beso, tanto beso Por Dios, me vuelvo loca A mí me cosa tan elegante, por Dios Yo me vuelvo loca Eso es que me gusta a mí la ropa A ropa de la palma Bueno, pues ahora Ya está todo el mundo preparado ¿Quién te falta, mi niño? El ilustre ayuntamiento de la Villa de Ingenio A ver, subo un representante Si no lo recojo yo misma, que también lo represento Muchas gracias, mi niña No se crean que me dio nada Me está felicitando No se crean que me diera nada Mira si es mantilla esa ¿Qué van a hacer? ¿Retrato? Eso Me iría a traer para acá, muchachos A ver ¿Y quién es el retratista? Para saber dónde me río Pues bueno, mis hijos Hasta otro rato Para bailar la abelina Se necesita salero Una buena espantorrilla Y un traquecito bolero Para bailar la abelina Para bailar la abelina Se necesita salero Una buena pantorrilla Y un trajecito bolero Para bailar la abelina Se necesita salero Se necesita salero Una buena pantorrilla Y un trajecito bolero Si piensas que yo te quiero Si piensas que yo te quiero Porque te miro y me río Es que siempre me ha gustado Pasar la cosa contigo Para bailar la abelina Se necesita salero Una buena pantorrilla Y un trajecito bolero Si piensas que yo te quiero Porque te miro a la cara Porque te miro a la cara Esto es como va a la tienda Mira y no compra nada Para bailar la abelina Se necesita salero Una buena pantorrilla Y un trajecito bolero Para bailar la abelina Para bailar la abelina Se necesita salero Una buena pantorrilla Y un trajecito bolero Para bailar la abelina Para bailar la abelina Se necesita salero Una buena pantorrilla Y un trajecito bolero Dice el duque de cabra Que quiere a la viuda Y si el duque la quiere A mí que se me da Ay triste de mí Yo no quiero a la viuda Que te quiero a ti Ay triste de mí Yo no quiero a la viuda Que te quiero a ti Brincando por el risco Saltando en la ladera Toda su gente entera Corría atrás de mí Ay triste de mí Yo no quiero a la viuda Que te quiero a ti Ay triste de mí Yo no quiero a la viuda Que te quiero a ti Ay triste de mí Yo no quiero a la viuda Que te quiero a ti Ay triste de mí Ay triste de mí Yo no quiero a la viuda Que te quiero a ti Replican las campanas Porque el duque lo manda Es la viuda que canta Alegre para él Alegre de mí Yo no quiero a la viuda Que te quiero a ti Alegre de mí Yo no quiero a la viuda Que te quiero a ti La viuda La viuda con el duque Que hace buena pareja Y alajas que no tengan Para poder vivir Alegre de mí Yo no quiero a la viuda Que te quiero a ti Alegre de mí Yo no quiero a la viuda Que te quiero a ti Santo Domingo Domingo santo Súbeme al cielo Bajo tu manco Paloma blanca Pluma amarilla Tú me das muerte Yo te doy vida Santo Domingo Domingo santo Tú me apresuras Yo me agradezco Paloma blanca Pluma amarilla Tú me das muerte Yo te doy vida Y al cancanillo Y al cancanillo Que al cancanillo Que al cancanillo Que una pulga saltando Rompió un lebrillo Que rompió un lebrillo Que rompió un lebrillo Eso es mentira Madre Que eso es mentira, que eso es mentira, que eso es mentira Que una pulga saltando no lo rompía, que no lo rompía, que no lo rompía Que eso es mentira, que eso es mentira Vamos ya mi niña, a ver lo de las señores y las señoras de San Gabriel Que quiere hacer una entrega, que le quedan dos detalles que entregar Quiere entregarle a Susurro y al Ilustre Ayuntamiento Es para dílense mi niña que tiene la cría muerta, para dílense A ver uno de Susurro quien viene, tú misma muchacha No Ahí viene, vengan para acá, ahí viene, ahí viene, ahí viene Vengan ya, no vengan todos a la vez, no vengan todos a la vez Estén tranquilos No eres demonio Bueno, háganle una entrega a doña Ana para el Ayuntamiento La vayan quitando el polvo allá arriba A ver Susurro por aquí, míralos aquí Bueno Manuel, el Ayuntamiento Venga mi niña, yo los he visto más rápido ¿Listo? ¿Listo? Ah, sí mi niña Voy a decir unas palabritas Ana Vos vete para allí para un micro mi niña A ver por qué Yo aquí a improvisar porque me lo ha pedido Manolo Darles la, gracias primero por la invitación Pero darle la enhorabuena por este gran trabajo que hace Tanto la Asociación de Vecinos San Gabriel Como en este caso Susurros Isleños por este trabajo magnífico Esta magnífica puesta en escena Esos trajes impresionantes que para el que nos gusta el folclore Creo que hoy vemos una gran actuación Pero sobre todo un gran trabajo recuperando toda esta vestimenta Felicidades de parte del Ayuntamiento Pero por supuesto yo creo que de parte de todos los que estamos aquí ahora mismo presentes Gracias ¿Se acabó? ¿A mí? Vamos allá a ver Ay que me vuelvo loca ¿Y tú colaboraste con el festival? A ver María, María, María Toma, ya ya guárdame en el país dentro que a veces me hace pico Entonces yo voy a poner a mi casa Tantas gracias mija Eso, que atentos son Pasamos ya al agradecimiento mi niña Pues ahora si son tan amables los medios de comunicación que yo voy nombrando Van subiendo Van a entregarles una rosita Y por lo menos vayan para la casa perfumada Y se la llevan a las mujeres y las mujeres a los maridos Porque los medios de comunicación son los que nos hacen llegar a los hogares Todas estas cosas Isabel Quintana de Gran Canaria Festejo Si está por ahí vaya subiendo Estar por cálida Ildefonso Rodríguez del Dedo Mágico Canal 4 Televisión Mírame Televisión Agustín Pérez Cabrera Antonio Alí Manuel Castro Pulido de Majadilla 1 Radio Planeta Este Canal Televisión Manuel Basso Lorenzo Vayan subiendo para ayudarle A todos los que estén le doy las rosas Y si no me las llevo yo para mi casa Vengan para acá Mira y ahora le amarraron el cogote a esto Y quien saca las rosas de aquí chiquillas Hay fuertes de gracia tan grandes Ah ya está A ver mi niña de que es usted mi niña De que eres Mira Toma Otro por allá Tenga mi niña Muchas gracias por venir Otro día amarran el cogote como es de vio Que hasta los pingüelos se me cayeron Amarraron el cogote aquí a ver quien saca esto Tenga mi niño Gracias a usted Manuel ¿Tú te has vuelto? Dice la mía que sea grande De este tamaño la quiere La rosa Toma Manuel mi niño Que Dios te conserve Muchos años Adiós Manuel Así A ver mi niño Toma usted de que era De que es usted mi hijo Manuel Basso Folclore Fotos TV Este canal Televisión Heredia Toma mi niño querido Ya llévatela para el camino Los que no están Pues se jeringaron Deja eso ahí Porque se creen ellos No le des ninguna Si no que habían venido ¿Cómo que se lo ven? ¿Y usted tiene radio, radio? La más pieza de la rondalla de San Gabriel Pues dale una para que se esté tranquila Mi hija no me va a volver loca ahora Ya quiere una dáxera Yo no me voy a chiflar El parte para la leche Ahí no cabe Te crees que yo tengo porquería de cabra Tengo cabra Rusia Y hija más muchachos Que dan leche Que dan miedo Pues también Agradecimiento Al muy ilustre ayuntamiento De la Villa de Ingenio A sus concejales De Cultura y Festejo Al Patronato de Fiesta Al Manantial De Lomo Magullo La Federación de Agrupación Folclórica De Gran Canaria Al Cabildo de Gran Canaria Y a las Casas Comerciales Con Majerga de Ingenio Libby, Ron Artemi Travel Rodriauto Carrizal La Naranjita La Bandería Brisa Marina Areuca Angry Angry Bird Yo no sé si se dice así Angry B Angry B Angry Bu Como sea Ustedes que saben Saben lo que es Y yo creo que ya yo Aquí me puedo despedir ¿Verdad mis hijos? Pinito, pinito Mira para atrás ¿Para dónde? Para atrás, para atrás De ti Para acá Para este lado Ah, ¿qué fue mi niña? Voy para adelante Como no tengo un micro Tenía que hacerlo aquí Ah De parte de la Asociación San Gabriel ¿Otra vez? Para ti Pues ya no me lo dieron ya Ustedes me lo van a dar dos veces ¿Qué demonios es esto? Pues mi niña, muchas gracias Que ellos que hagan lo que quieran Ana, yo no me voy a volver loca Yo no vine por nada Te lo juro que no, ¿eh? Yo no viniste para presentar Ah, eso sí, para presentar Y cada vez que se ofrezca Me tienen aquí Susurros y leños Cuente conmigo También Pues vaya aquí mi despedida Mis hijos El viernes estoy en Agüime Presentando otra cosa Y haciendo bolo Con la gente nueva Dice, haciendo bolo Muchísimas gracias Por contar conmigo ¿Qué? No, espera Es que hay otra placa Para ti Bueno, para ti no Se la vas a tener que entregar A Pimpina A lo mejor tú te cabreas Es vecina tuya ¿Tú se la das? Ella lo vino Si no me queda otro remedio Pero tú se la das ¿Trae la vez? De parte de Susurro ¿Trae la vez? Me utilizan a mí Para llevar la Pimpina ¿Está bonita ella? ¿Por qué no vino ella? ¿Eh? Ay, mira cosa tan linda Qué bonita Yo no la levanto para el aire Por si acaso se me caiga Tengo que tener cuidado Mi niña, muchas gracias Pues Cuenten conmigo Y tú vas a decir algo Mi niña quería O dile que es bastante guapa Que está Para que te luzca Yo no me puedo ir de aquí Sin darle la gracia A la presentadora A todas las casas comerciales Y sin darle la... Es nuestro quinto aniversario Estamos de cumpleaños Y quiero darle la gracia A todos y cada uno De mis compañeros Tanto al cuerpo de baile Como de toque A todos mis niños Y a todos ustedes Por estar aquí con nosotros Esta noche Nos despedimos con una isa Pues señores A pasarlo bien Muchas gracias Y cuenten conmigo Para la vuelta Mis hijos ¡Abrie! ¡Viva! ¡Viva! A mí me gusta cantar A la orilla De un barrando A mí me gusta cantar A la orilla De un barrando Porque cuando Yo le canto Retumba y vuelve a sonar Retumba y vuelve a sonar Retumba y vuelve a sonar A mí me gusta cantar A mí me gusta cantar Que Dios lo guarde Que Dios lo guarde Niña Que Dios lo guarde Que Dios lo guarde De la igreja al refugio Algo es grande Algo es grande Despacito y con cuidado Despacito y con cuidado Dice el pastor Dice el pastor De la fuente Primero es grande Primero es el ganado Primero es el ganado Primero es el ganado Y después es el ganado Esta noche no alumbra Porque no tiene gas Porque no tiene gas Porque no tiene gas Esta noche no alumbra La farola del mar Dice el ganado 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 Me pregunto que a lo duro Cómo se puede borrar Lo que en mis penas perdura Lo que en mis penas perdura Ya pregunto, ya no duda Nuestro viento salició Surgirá nuestras vidas Acaricia los montes En la tierra de cocina Más que leyendas y sueños Ellas surgen susurros y leños Más que leyendas y sueños Ellas surgen susurros y leños El surrón del gopio yo lo traigo aquí El que quiera gopio me lo pide a mí Me lo pide a mí, me lo pide a mí El surrón del gopio yo lo traigo aquí El que quiera gopio me lo pide a mí Me lo pide a mí, me lo pide a mí, el surrón del gopio yo lo traigo aquí. Nuestro viento calició, surja en nuestra ciudad, alcalicia en los montes y en la tierra lejos y dan. Magia, leyenda y sueño, de ella surgen susurros y leños. Magia, leyenda y sueño, de ella surgen susurros y leños. También lucharon los Juanchiel, y eso jamás morirá.